Al menos seis grupos, administrados por instituciones y de carácter informativo, conformado en su mayoría por periodistas, fueron hackeados entre el día jueves y viernes. Así lo denunciaron algunos periodistas y miembros de instituciones. La Asociación de Periodistas de El Salvador reportó mediante su cuenta de Twitter el hackeo del número del centro de monitoreo. Alerta, han hackeado el número del centro de monitoreo de la cuenta de APES. Están enviando mensajes en grupos de WhatsApp que no son responsabilidad de la asociación. Estamos trabajando para recuperar la cuenta. En horas de la mañana del día viernes, el periodista Alex Pineda también denunció mediante Twitter que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada. Si a través de WhatsApp reciben un mensaje como este, por favor, hacer caso omiso. Durante la madrugada, mi número de ese servicio de mensajería fue hackeado. Yo no estoy solicitando dinero. Además de los grupos de WhatsApp conformados por periodistas, también fueron atacados grupos administrados por la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Agricultura, el Banco Interamericano de Desarrollo y Comandos de Salvamento. Los periodistas que se encontraban dentro de estos grupos de información noticiosa han abandonado dichos grupos por seguridad. En diferentes grupos decían abanderar al partido FMLN y en otros al partido Nuevas Ideas. En algunos casos, los atacantes solicitaron donaciones a través de la aplicación Chivo Wallet, también enviando material pornográfico y amenazas directas a algunos comunicadores. Según informó el gremio de periodistas, se ha hecho una denuncia ante la Fiscalía General de la República debido a estos ataques. El gremio de comunicadores y periodistas esperan que las autoridades pertinentes se pronuncien ante este hecho sin precedentes, que vulnera no solo la privacidad y seguridad de los profesionales, sino también de la población en general, además de la pronta intervención de la Fiscalía ante este ataque a la libertad de prensa. Para ITV Noticias, Luis Escobar.